Bueno, pero no discutamos. Piénsalo y si te decides, aquí está la dirección. Solo recuerda, mi papá está solo. Solo. No puedo. No puedo atreverme a buscarlo. No puedo atreverme a buscarme de esa manera. No puedes ser así tan cruel conmigo, Andrés, de veras. De verdad, no me extrañas así nada, Naditita. Claro que te extrañé, pequeña. Entonces, ¿por qué no me buscas? No me buscaste nada. Porque ya te dije, tenemos dos mundos totalmente diferentes y no quiero lastimarte. No, pues, tú me lastimas mucho más cuando te alejas así de mí. Mira, la verdad es que yo no soy así una gran cosa ni nada, ¿no? Pero, pero te amo, Andrés. La pizza, yo abro. ¿Tú pones la mesa? Sí, yo arreglo la mesa. Híjole, sí. A ver, vamos, vamos a ver. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué sigo siendo tan estúpida? ¿Por qué te sigo creyendo? No me dijiste que ya habías terminado con esta mujer. Te lo dije y es cierto. Oye, ¿no tienes por qué darle explicaciones? Pues ustedes dos se están divorciando, ¿no? No, por favor, no te metas, Lorenza. No, tícate, no solo me meto, sino que también me voy de aquí. No te vayas. No mereces irte así, Lorenza. No, lo que no me merezco es que esta señora me trate así, fíjate. Me trata así como, como si fuera un gusano que, que me quiere pisar ahí, pero pues no se va a hacer. Porque yo tengo muchas, tengo muchas armas para defenderme, porque lo más importante es que ellos siguen a tres. Y usted no. Yo te amo. No te atrevas a tocarme después de haberla acariciado a ella. No, no resisto. ¡Me das asco! ¡Luciana! ¡Cate! ¡Luciana! ¿Luciana? ¡Luciana! Por lo menos que recuerdes. No me has olvidado. No, no te he olvidado. Sabía que ya estabas aquí. Te vi en la boda de mi hija. Y te vi que iba a veñarme. Te lo dije cuando me arrebataste a mi bebé recién nacido. Solo eso. Por fin voy a lograrlo. Por fin realizaré el sueño de tantos años. Voy a matarte. A eso vine. Voy a hacerlo. No seas inconsciente. Piensa en Víctor Manuel. ¿Qué va a pasar con él cuando sepa que su propia madre mató a su papá? No, no, no. Tú no pensaste en él ni en mí cuando lo separaste. Y ahora vas a pagar. ¡Vas a pagar! No, no, no. No, no, no. ¡Andrés! 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 ¡Suscríbete al canal!